saludos y bendiciones amigos espero que se encuentren muy bien hoy les quiero mostrar este en esta propiedad de los clientes míos y cortarlo pero les quiero mostrar que aquí no tiene mucho lo del lo del fongos la enfermedad esa aquí si logran ver es un poquito nada más pero el resto solamente tiene el nagres o el yellow grass este pasto alto que se mira si logran ver todo este es la mala hierba pero lo que les quiero mostrar como ando solo lo que les quiero mostrar que pues le digo igual que primero si logran ver la distancia más o menos del guirio que le doy son como de un pie pie y medio más o menos así para que la máquina pueda dar la vuelta y eso pero lo que les quiero mostrar está muy bueno que el 100r está haciendo demasiado calor si logran ver todo esto el pasto alto es el nagres o el yellow grass y tiene un poquitito de crop grass si logran ver este el famoso cangrejo y toda esta parte ya le digo y waker todo alrededor ya más ahorita le meto la máquina como en este caso en estas esquinas yo lo que hago igual dale el guirio cerca de tres pies más o menos si logra ver la distancia para que cuando venga la máquina se pueda dar a la vuelta lo que se encarga el que da waker tiene que darle un pie o pie y medio más o menos así para que el de la máquina no se les dificulte al cortar si logran ver como ando solo pues en este caso lo que hice dar waker primero y ahorita este voy a empezar a cortar aquí enfrente para lo que les quería mostrar ahorita les muestro en la parte de atrás para lo que les quería mostrar el guirio más o menos la distancia siempre el que anda guiriendo se tiene que enfocar de darle un waker más o menos de un pie pie y medio como en este caso en las esquinas más o menos yo le di como dos pies más o menos así para cuando venga el de la máquina no le cueste para dar la vuelta y así trabajan junto tanto el del waker que anda guiriendo debe de darle su distancia para que el de la máquina no se le dificulte al cortar y todo eso pero también les quiero mostrar si logran ver cómo está el pasto bien verdecito a valor todo hasta aquí sudando y todo eso mucha calor que hay por aquí en New Jersey pero pues ahorita este pasando corto cortan solo y pues ahora lo que les quería mostrar más o menos el guirio y eso como debe quedar y el pasto pues como les muestro el pasto está bien verdecito está bonito igual que en la parte del otro lado del frente ahorita voy a ir a la parte de atrás y tiene un poquito de mala hierba este le doy mantenimiento con el fertilizante pero son tres aplicaciones nada más por eso es muy importante tirarle fertilizante el premergente para prevenir toda la mala hierba si logran ver es un poquitito de mala hierba lo que tiene el resto puro pasto bueno 100% verdecito ahorita les voy a mostrar la parte de atrás como en este caso también si logran ver en esta en esta orilla le di como igual del guirio como lo de un pie para que no no saquen la máquina hasta acá afuera ya que está un poquito de lado y estos ladrillos pues ya están flojos esto por eso igual el guirio aquí este es como un pie más o menos y al nivel más o menos que vendría cortando la máquina para que quede perfecto todo aquí alrededor del árbol también para que pueda cortar de la máquina pero si logran ver el pasto como está bien bonito bien verde si logran ver todo ese pasto alto que se mira todo es este el nackrest o el yellow grass o el nackrest si logran ver pero si ven como está el pasto bien bonito bien verde luego lo voy a sprayar le voy a tirar spray para eliminar la mala hierba y tiene un poquitito de clovers si se dan cuenta y aquí es en la parte de atrás donde lo ensemillé todo completo tiene más mala hierba yo ocupé la semilla que él me trajo supuestamente de Nueva York no sé la calidad pero no veo que hubo resultados ya que toda esta parte yo le di el ensemillado desde el año pasado no nació el pasto por lo mismo de que él no le tiró agua a diario le ganó se secó y todo eso pero es lo que este ando cortando y como les digo aquí no le di este el mantenimiento con el fertilizante si le hubiera tirado fertilizante del premergente no estuviera así pero la mayor parte que logran ver eso como amarillo entre verde todo es el crop grass famoso cangrejo el resto si se dan cuenta es pasto bueno pero necesita mantenimiento y eso ya ya me comentó de hecho que va a quedar fertilizante y otra vez el ensemillado todo esto es mala hierba puro cangrejo si logran ver todo esto y aquí le doy la mayor parte puro wewaker ya que aquí no está parejo toda esta parte porque tenía un guarde le doy wewaker todo esto es el crop grass y no está parejo y no le puedo meter aquí la máquina pues siempre el que anda wiriando como en este caso también que tiene concreto se le da wewaker pues siempre el que anda wiriando tiene que tener la experiencia tiene que saber lo que lo que anda haciendo pues siempre los wiriadores o los amigos que me vienen a ayudar yo les pregunto si saben wirià y si no saben yo les enseño como en este caso también que hay piedra por aquí hay piedra entonces aquí yo no le meto la máquina ya que se jodería en el filo de las navajas de las cuchillas pero si logran ver el pasto tiene ya el cuando le di el ensemillado creció pero no le tiró suficiente agua entonces lo que pasó que el pasto se secó la mayor parte pero ya igual ya me dijo que quiera otra vez el ensemillado volver a reparar esta parte para que quede bonito como en la parte de enfrente pero si logran ver todo esto es puro cangrejo el crop grass y el nack grass tiene un poquito en la parte de enfrente como le di la segunda aplicación en esta propiedad le puse el premergente por eso que pues controlé la mala hierba pero aquí no aquí no le tiré químico pero pienso yo que el fin del año bueno en septiembre quieren el ensemillado y le voy a empezar a dar tratamiento para recuperar el pasto y mejorarlo pero si era lo que les quería mostrar lo que ando haciendo el día de hoy voy a terminar de cortar enfrente para venir a cortar aquí en la parte atrás lo que voy a hacer aquí pues es dar igual que primero después le voy a meter la máquina bueno les quiero mostrar como quedó ya terminé estaba grande traté de cortarlo le di dos pasadas doble corte de este lado también así es como quedó en esta área se mantiene un poquito verde ya que aquí tiene los árboles le da un poquito más de sombra así es como quedó solamente este poquito de mala hierba que tiene si logran ver es un poquitito pero aquí enfrente ya terminé de cortar igual en la parte de atrás pero así es como quedó estaba grande el pasto esto lo corto cada dos semanas y ahora le explico el por qué también lo corto casi a tres pulgadas lo corto a tres pulgadas porque esto le doy corte cada dos semanas a mí no me conviene cortarlo un poquito alto porque en dos semanas el pasto estaría mucho más grande se me complicaría a mí para estarlo cortando por eso que yo lo corto casi a tres no es recomendable cortarlo a tres pero si lo corto es porque esta propiedad yo lo corto este cada dos semanas y aparte este es es la única propiedad que tengo para cortar es la única propiedad grande ya todas las demás propiedades son pequeñas pues lo que les quiero mostrar como luce el pasto verdecito ya luego le voy a tirar spray en esta parte también así es como quedó se ve algo se ve algo feo esta yarda ya que tiene demasiada mala hierba el crabgrass tiene demasiado igual le di doble corte ya que pues si estaba grande y más el el famoso cangrejo es duro de cortar también se hace bola en esta parte como les digo como no está tan parejo le tuve que dar con el wewaker y se quedó así no puedo hacer otra cosa no lo puedo moler y eso con la máquina ya que en esta parte no está parejo la di doble pasada con el wewaker pero todo esto es mala hierba puro cangrejo aquí nada de pasto bueno tiene el puro crabgrass y en esta parte pues este amiciado tiene pasto bueno y el crabgrass toda esta parte voy a tratar de hablar con el cliente a ver si le puedo tirar spray hace como dos semanas que vine a leer que le iba a tirar spray pero como tenía sus niños me había dicho que no pero a mi se me complica un poquito cortarlo ya que el cangrejo este crece demasiado alto y se complica un poquito para cortarlo se hace bola y para que no se haga así feo pues hay que dar de doble corte el cliente pues por esa propiedad yo estoy cobrando 80 le podía haber cobrado 80 cada dos semanas le podía haber cobrado un poquito más pero como el me da este también lo del fertilizante y eso pues entonces este puesto mantuvo el precio 80 y de hecho los 80 no más yo lo cortaba desde donde está la máquina toda esta parte eran los 80 se agregó esa parte también pero me parece que aquí va a ser un patio y todo eso entonces pues pues igual mantengo el precio de 80 por todo en frente y atrás pero igual como me dijo que va a querer el ensemillado otra vez pero quiere que le tire la semilla de la semilla que yo siempre he tirado de la calidad buena y eso bueno ya terminé pero ahora lo que les quería mostrar que así quedó hice lo mejor que se pudo ya que este crabgrass es duro pues de cortarlo estaba grande igual el pasto si logran ver traté de soplarlo donde se había quedado como bola amontonado el pasto le di un poquito de blower pero así quedó es la única propiedad que tengo de grande las demás son pequeñas las otras las corto con la push ya que los clientes les gusta que les haga las líneas y este pues solo corto con la máquina pequeña ya que pues luego ando sprayando y eso pero es la única propiedad que tengo así de gran las otras ya son más pequeñas bueno era lo que les quería mostrar como había quedado a pesar de que estaba grande el pasto hice lo mejor que se pudo y todo eso que se pudo